Vamos a conectar la controladora y la pantalla para ver que la batería funcione y que se encienda, ¿vale? Aunque no conectemos los sensores y el freno y tal, debería funcionar igualmente, ¿vale? Ya, si no está conectada cosa ya nos darán fallos. La pantallita, ¿vale? Y ya se nos ha encendido. Pues vale, por lo menos ya funciona el patinete y ya se nos enciende. Ahora vamos a montarlo todo y a ver cómo podemos arreglar el acelerador. Antes que nada vamos a arreglar el cable este de la luz. Pocamos el cable y ya lo tenemos conectado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ya hemos puesto la luz. Hemos sacado los cables. Al asunto nos falta colocar la pieza que sujeta la pieza que sujeta el manillar y ya está la luz. La hemos encendido. Y sí, mira, ¿ves? Sin conectar nada más. Va directa. Vale, hace una pedazo, pedazo luz. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a arreglar lo de acelerador. Esta pantallita tiene incorporado aquí. Tenía, pues se lo he quitado para que tenga más espacio. Tenía esta pestañita que era el acelerador. ¿Vale? Como muchos sabréis. Habréis visto. ¿Vale? Pero esto, mira. Esto es más débil que la madre que lo parió. Bueno, vamos a empezar a desmontar esto para hacer el invento. Esta pieza es la que iba aquí, ¿vale? Con otro círculo y es el que aceleraba y que sigue acelerando. Para que como se ha roto, pues se ha tomado por curso. Tiene aquí el folle, que es lo que hace que vuelva, ¿vale? Y esta pieza, esta pieza, que es lo que gira, ¿vale? Y ahí tenemos el imán. Eso es un imán, que es lo que gira. Y aquí, debajo de la tapa está el sensor Hall. A través del plástico, como es un imán, cuando esto gira, ¿vale? Detecta la polaridad del imán y acelera. O no. O sea, que esto funciona así. Esto lo podríamos poner aquí aparte. Aquí con un imán podríamos hacer así y aceleraríamos. ¿Vale? Lo que vamos a hacer para arreglar la mierda esta, pues vamos a inventar un acelerador. ¿Vale? Este es el que llevaba de casa, que se rompió. Lo podríamos colocar ahí con supergú, con pegamento instantáneo, ¿vale? Pero duraría una puta mierda duraría. ¿Vale? Entonces, esto tiene que durar un poquito, ¿vale? Entonces, mira, he encontrado esta pieza de plástico, que esto es el apoyo de los muelles de un sillín de una bici, ¿vale? De piezas por ahí, de esto de síndrome de diógenes, pues también, ¿vale? Entonces, tiene un aro muy parecido. Esto, mirad qué forma tiene. Lo voy a cortar por aquí y esto va a ser el acelerador. Y ya está. Y a tomar por saco, ¿vale? Y por lo menos que funcione. Ya está esto. Ahí patina, pero ahí le vamos a poner, pues, o pegamento o alguna puta mierda que pegue, ¿vale? O sea que vamos a cortar ahora esto con una sierra por aquí. Quitaremos todos estos bordecitos. Vamos a hacer un acelerador de puta madre, ¿vale? Un gatillo, un gatillo. Bueno, ya hemos cortado la pieza y así va a quedar el acelerador. Lo vamos a poner con pegamento caliente, ¿vale? Esto es de pistola, ¿vale? No sé si veis ahí, ahí está esto que es lo que gira. De hecho, hay unas muescas para que se meta por dentro y que cagar, cagarle. Vamos a probar que no se rompe el acelerador maquiavélico que va a darle la potencia máxima, la velocidad de la Enterprise, ¿vale? Vamos a esperar a que se quede. Vale, pues ya está seco y así ha quedado. Así va a ser el acelerador. Importante que vuelva, ¿vale? Que por ahí no roce ni haga nada. Bueno, acordaros, naciente aislante provisional, pero luego siempre para acabar los trabajos y hacerlos bien, funda termo retráctil. Es vuestra mejor aliada. Ya tenemos el acelerador maquiavélico, ¿vale? Para el patinetito. Vale, vamos a montarlo ya de una puñeterita vez. ¿Veis? De la edad se acelera. Está a la velocidad 1. Vamos a ponerle caña candela, ¿vale? Velocidad 5. Vale, nos marca 43 kilómetros por hora. 43 kilómetros por hora. 43 kilómetros por hora. Vamos a encender. ¿Vale? Bueno. Ya tenemos el patinete arreglado. Ahí lo tenéis. Arreglado. Patinete eléctrico. De estos pequeñitos. De 6 pulgadas. De Princeton, Denver, Innova. Todas estas marcas. Arreglado. Así que, si no quieres perderte más vídeos de estos, suscríbete. Suscríbete. Patinete arreglado. Hasta la próxima. Te intentis ir�리 dispensar. Desde inst lo actual.